A ver si comemos churros, macho, todas las noches sin dormir, pa' comer los churros. Churrería, mañueta. Estos tienen que estar buenos porque fíjate la cola que hay. Se tosta por fuera y blando por dentro. Nosotros llevamos la vida al revés que todos los de Pamplona. Comemos a las cuatro y media de la tarde, porque aquí acabamos sobre la una para recoger todo. Nos duchamos, dormimos un poco y a las cuatro y media comemos. Y la mesa está extendida, hasta que vengan todos los que quieran. Yo disfruto, sí, pues sí, pues sí, no lo puedo negar. Hola amigos, aquí estamos, dándole aquí un lingotazo a Gintón y Quetito. Esta semana, sabéis que es una semana especial porque estamos en San Fermín, hoy es el Día de San Fermín. Sabéis que estos cinco días os vamos a dedicar a una de las fiestas más imponentes y más maravillosas del mundo, que son las fiestas de Iruña, las fiestas de Pamplona. Y cómo no, sabéis que esta semana voy a cocinar en algunas ocasiones solo y en otras ocasiones voy a cocinar bien acompañado. Y en este caso, como veis aquí a mi izquierda, me escoltan, pues bueno, pues yo qué sé, pues la raíz navarra o la raíz de la Pamplona más castiza, que es, bueno, pues Paulina, que es la churrera de la calle de la Mañota, del número 8, que lleva un montón de años alegrándonos la asistencia a nosotros y a todos los que han pasado por allí. Y en esta ocasión le acompaña a su hijo Tito, que es un campeón del mundo mundial. Efectivamente, un campeón del mundo mundial y que en esta ocasión no podía dejar sola a Paulina. Y además a mí me apetecía que estuviera aquí sentado con nosotros, porque le quiero mucho y porque es un campeón. No os voy a explicar qué es la churrería de la Mañota, porque mucha gente conoce de sobra qué es la churrería de la Mañota. Además, habéis visto unas imágenes preciosas de la churrería. Y Paulina, yo te quería decir que lo que te he dicho antes de empezar a rodar, que os conozco hace poquito tiempo, porque tampoco nos conocimos de toda la vida, a través de amigos comunes, de Julián, de Fernando Galate, entre otras cosas, que es un campeón y le mandamos un beso. Y te he dicho antes que parece que nos conocemos de toda la vida, porque eres una mujer abierta al mundo, una mujer cariñosa, una mujer auténtica. Y cuando he ido a la churrería me he sentido mucho más que en casa, porque la churrería me parece que lo menos importante que haces son los churros. Lo alucinante de allí es que estéis toda la familia allí metida codo con codo, arrimando el hombro. Hay una alegría absolutamente alucinante, hay un ambiente increíble. La pachaca que servís con la manzanita y todo esto está buenísima. El churro se agradece, pero sois unos campeones. Y os queremos mucho, Paulina, así de claro. Y sabes que hoy es el día de San Fermín. Hombre, hombre, bueno, pues eso. Consenta, ¿no? Hombre, feliz. Esta mañana, ¿qué tal ha ido la churrería? Buenas ventas. Eso quiero decir. Vaya clientes tienes. Bueno, es que eso quiero decir. Bueno, otro día de San Fermín más. La verdad es que quiero desde aquí, bueno, estoy emocionada de que nos hayan llamado a esta familia, que tengo que nombrarla luego, pero primero a mis clientes. Quiero desde aquí agradecer a todas esas personas que están todo ese tiempo en la fila, porque no se puede dar más abasto. Cómo nos quieren y cómo les queremos nosotros. Porque yo disfruto en el rincón en el que estoy, en mi pequeño choco, dando un trocito para probar, para que les sirvan después la cantidad que van a llevar y vernos de nuevo. Yo ya he cumplido con los clientes, ahora con mis hijos y con mis nietos. ¿Cómo voy a agradecer a todos mis hijos? Empezando por Elías el Mayor, después está José Mari, después está Tito, María Paulina, Ana, mis nueras, que yo no soy mamá política, yo soy Paulina, pero más me gusta que me digan suegra. Agradecerles de aguantar a que sus maridos estén allí currando desde las cuatro y media de la mañana. ¿Entraís a las cuatro y media de la mañana a curralar? Sí, a mí me dejan solo ir cuatro días, a las cuatro y media. Que voy, el día que nos bailan los gigantes en la churrería, en la calle, el día que van la paplonesa con las dianas, el día que van algunas peñas y, en fin, y algunos clientes que tenemos de toda la vida. Bueno, ¿a tus hijos los tienes aquí? A mis hijos los tengo aquí, una gran condecoración. Aquí tengo a mis nietos y luego tengo una bisnieta, Ivone, que este año dice mi hijo el mayor que va a hacer el control de calidad, porque ella nos probará la primera. ¿Ah, sí? ¿Control de calidad de todo el copón? Control de calidad. Yo lo primero que quiero decir es que se le ha olvidado el hijo más pequeño, aunque es el más agudiente tamaño, Fermín. ¡Ay, Fermín! ¡Fermincho! Y como somos todos muy sentidos, ¿entiendes? ¡Casi como... es un poco incómodo, entonces me da pena que se ha olvidado el chaval. Bueno, Fermín, pues no nos olvidamos... Fermín, por favor, Fermín, Fermín. Fermíncho, te queremos mucho, ¿eh? Fermín, que ha sido lo que me guardas en tu coche. Gracias. Vaya campeona, esto es impresionante. Yo no sé ni qué pinto aquí, porque el problema lo tienen que hacer ellos. Son los auténticos campeones. Sabéis que esta semana, en los programas que estamos haciendo, estamos haciendo los patos típicos de San Fermín. Y hoy, a pesar de que Paulina he querido que nos hiciera su archifamosa ensalada de patata, y dice que no se atreve y tal, no sé qué, no queréis... Dicen que hace una ensalada de patata que se te ganan los huevos al suelo. Se llaman patatas, Paulina, mis nietos. Como no se atreve a hacer una ensalada de patatas, porque yo creo que, igual que las palabras secretas que utilicéis para hacer los churros, porque decís que al hacer la masa, palabras secretas. Claro, se vuelve uno de espalda, el que hace la masa, se vuelve de espalda para que no... Para las palabras secretas. Pues la ensalada también debe ser secreta, porque dice que riau, riau, riau. Así que, si os parece bien, vamos a hacer unas pochicas. Muy bien. Unas pochas, de toda la vida, si os parece bien. Sí, 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 estupendo. Y a ver si en el transcurso de este programa nos seguís contando cosas fantásticas, vuestras cosas de la churrería. Bueno, para nosotros lo más difícil es, por ejemplo, que ya hemos recibido hoy el permiso para poder descargar 8.000 kilos de leña. Sí, 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 sí. Leña de haya, que para mí, bueno, no sé los demás lo que opinarán mis hijos. Tiene que ser en Navarra y tal, ¿no? Es que, ¿qué tenemos de hayas en Navarra? Y luego 1.000 kilos de harina para hacer vuestros churros. Y luego, primero, estos dos sábados que abrimos es para probar la molienda de harina que nos ha preparado el químico de la fábrica. Bueno, bueno. Entonces, si se da a Aurrera, entonces viene toda la noche. Bueno, pues a Aurrera vamos a hacer con el programa de hoy. Así que en unos segundos seguimos con esas pochas y seguimos hablando con nuestros campeones. Viva la churrida, la mañota y gola San Fermín. ¡Hora! Bueno, Paulina, ¿qué te parece los cantales que nos hemos puesto? Hombre, pues... En tu... Joder, con tu imagen y tal, maravillosa. Sí, porque esto salió en una camiseta de Miquel Ormeneta. Sí, nos ha mandado Miquel. Un abrazo, Miquel. Te hemos dicho a Miquel, yo voy a venir Paulina y ha dicho, no te preocupes que te voy a mandar aquí todo el avituallamiento y tal. Y los ha traído, me la talla igual es un poco pequeña, ¿no? Sí, un poquito. Un poco cachalote y tal, y me queda un poco aquí todo el michel. Pero oye, pero no sabes cómo la agradezco, porque salí en una camiseta que hizo para San Fermín. Gracias. Pues porque eres una institución. Ya sabes que tengo muchos recuerdos de todos vosotros, Miquel. Bueno, un beso a Miquel Ormeneta, que además esta semana no ha podido estar con nosotros, pero nos ha mandado a Mr. Testis, que la habéis visto en el programa del otro día y la seguiréis viendo esta semana. Bueno, Paulina, como no nos haces la salada de patata, no nos has castigado, pues yo si te parece bien voy a hacer unas pochas. Muy bien, me parece estupendo. ¿Qué platos son los platos que hacéis en casa en San Fermín? ¿Cuáles son los platos que coméis esos días? Por supuestísimo el toro estofado. ¿Sí, no? Eso, desde luego, el toro estofado. Y buenas ensaladas, las patatas Paulina, que piden mis nietos, y bueno, algunos fritillos y alguna cosa, pero especialmente, yo creo que, bueno, pimientos rellenos. ¿Sí, no? Sí. De carne, ¿no? Son los típicos de la amplia. Y también suelo hacer de pescado. ¿Así o ricos? Sí, para barriar. Sí. ¿Y luego cuáles son los platos típicos? ¿Para lo trucha, la navarra frita con jamón y eso no se come? No, eso no hacemos. Es que nos juntamos igual 22 a comer, ¿eh? O sea, siempre estofado y cosas de estas. Sí, sí, sí. Ajuarriero. Ajuarriero también. Ajuarriero. Es que para mí el secreto de cuando se está muchas personas en la mesa... Es levantarte de la mesa. Eso es. Que la persona que ha dirigido el tema o que está al frente, que no se mueva de la mesa. Y luego cangrejos y cosas de estas también se comen, ¿no? Antes igual se da ya no, ¿no? Ahora no, tanto. Exacto. Tenemos un hijo aficionado a las setas que es... No será Fermín, ¿no? No. Ay, Fermín. Ay, Fermín. Fermín. A ese no lo he nombrado porque lo iba a decir, dejar para ahora. Porque es el public relation, el que sabe cómo van las cosas de la churrería y todo. Y él es el que atiende todo eso. Fermín, cuídate para estar bien toda la semana. Cuídate bien, eh, Fermín, eh. Que me ha dicho que últimamente con el gin tonic andas un poco, ¿no? Andas un poco dándole ahí al gin tonic. Pues formalico, ¿eh? Toda la semana bien. Bueno, Tito, ¿y de bebida eso de San Fermín cómo andamos? Yo siempre prácticamente ni probar. Ni probar, ¿no? Hoy porque es un día excepcional, el 7 de julio, estamos contigo. Pero yo si no, habitualmente solamente me dedico a los churros. Es para lo que cojo vacaciones para hacer churros. Ir a los toros y bueno, pues algún día igual así me tomo algún gin tonic, pero hoy excepcionalmente. Bueno. Bueno, pues yo no me puedo ir de aquí sin decir una cosa. Venga, Paulina, falta yo. Que en mi casa no es lo que se come, sino lo que se bebe también. Sí, ¿no? A veces. ¿Pero qué le dais, pues? A todo. A todo lo que me ha faltado. A todo lo que me ha faltado. A todo lo que me ha faltado. Comemos a las cuatro y media de la tarde, ¿eh? Porque de la churrería salimos a la una, vamos a casa, nos duchamos, tal cual, descansemos, nada, y comemos a las cuatro y media. Se va estirando la mesa conforme van viniendo todos y después a las seis a los toros. Y yo lo que he visto luego de venir a la churrería es que almorcéis unas veintidós veces. Ah, sí, sí, sí. La tía que estuve yo, carne con tomate, pimientos y tal. Jamón, chistorras. Y nunca falta jamada para el que entra ahí. Ah, no, siempre hay, ¿oye? Sí, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que hay personas que van perdiendo, pues los años pasan y tal, pero teníamos clientes que primero iban al desayuno, desayunaban conmigo allí en el Michoquico, y luego venían a comer el jamón de los churreros. ¿Ah, sí? También. Al almorzar. Bueno, Paulina, yo he puesto aquí unas pochas que habéis visto que hay verdinas y blancas. Que me encantan así. A mí también, porque la pocha es siempre blanca y tal. A mí me gusta también que haya verdinas. Sí, sí, muy bien. Entonces yo lo que hago, al final es una choradica, ¿eh? Pero bueno, yo no sé cómo haces tú las pochas, pero yo las hago así. ¿Tú cómo las haces? Así mismo. Y además, con lo que veo aquí, igual que yo. ¿Ah, sí? Igual, sí. ¿Y te gusta ponerle carne y cosas estas o...? La dejo aparte, porque tengo un hijo que no le gusta más que como verdura. Entonces dejo aparte la honganiza y el jamón. ¿Y cuál de ellos es esa que no le gusta? Elías Elizalde Fernández. ¿Ah, sí? Ese es más... Me gusta más en verdura. Es el primogénito, y siempre el primogénito tiene esos primogénitos. A nosotros lo que nos llega. ¿Y qué le pone? Chorífico. Y jamón. Y eso lo dejo aparte y el que quiera pues se sirve. Y entonces le miran todos a él, ¿sabes? Voy a cambiar. Bueno, yo le pongo tomate, ya has visto. Muy bien, sí, sí. Le pongo un poco de cebolla pequeña, cortada en dos. Le pongo unos dientes de ajo enteros. Sí, ya veo. Le pongo el pimiento verde. Y esto normalmente yo lo suelo hacer sin red ni nada. Eso te iba a decir yo, que yo no les pongo como una peluquería a red. Lo que pasa es que me ha dicho que venía Pablina y digo, vamos a poner en pan elegante y tal. Pues yo así no pongo. Y además el pimiento lo hago, lo parto, para que así al que le gusta pimiento, como ya sé a cuál le gusta el pimiento. Pues yo no metido en la red, porque así luego lo pesco más fácil. Y luego sobre todo porque yo no suelo dejar la verdura entera, luego lo veremos. Es que las manicas a lo mejor no te caben en la cazuela también. A mí no me cabe la manica ni en el maestro del coche. Debo una manica que parezca como si yo fuera churrero, sacaría una rosca de 12 metros. Y digo que pongo en la red porque luego para pescarlo es más fácil. Ah, claro, sí. Porque luego a mí me gusta triturar la verdura. Y la ensalada. Claro, eso es. Entonces he hecho un poco de sal. Poca sal, que no nos conviene. Sí, ¿no? Antes me he hecho la bronca porque me ha dicho que digo mucho taco en el programa, ¿no? Sí, un poquito. ¿Y? Un poquito. Me acordaba de tu madre. ¿Y qué? Cuando dices algo me acuerdo de tu madre. ¿Y? Porque no le gustará mucho oírte muchas veces y dices todo eso. Pero luego ya se escribí en el programa. Eh, ya, ya. Sí, la vi. Que te digo que me emocionaste como estabas de cariñoso con tu madre. Y me dijo que estaba encantada, ¿eh? Sí, sí. Me dijo que estaba encantada. Bueno, pues he echado sal. Luego he hecho una chorrota de aceite de oliva virgen. Sí. Y luego tú de agua, ¿cuánto se le has echado? Yo se lo hace justo cubrir un par de dedos o así. Yo también. Igual he hecho un poquito más. Como chinchan. ¿Qué chinchan? ¿Qué chinchan? Y ahora lo que hago es ponerlo a un fuego, pues como a un sitio o así. Y a mí me suele gustar, no sé a ti, pero a mí me suele gustar dejar más o menos que esté en media hora hasta que arranque el hervor. Sí. Que vaya despacio, despacio, despacio. Piano, piano. Piano, piano, hasta que arranque el hervor. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a esperar 30 minutos hasta que empiece el hervor muy despacito. Y luego yo la suelo cocer, a mí se me cuestan en 15, 20 minutos. Sí, 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 ya te digo que sí. ¿Verdad? Porque como al final es legumbre que está seca, que está fresca, no está seca. Fresca, fresca. No hace falta ni remojo ni historias de estas. Nada, nada. Y se hacen en un santiamén. Ah, así es. ¿No? Sí, 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 sí. O sea que todo bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues mientras esperamos a que esta historia se cueza, estoy traído los libricos de la chulería. Los he leído los dos, eh. Con subrayados y toda la historia. Que me lo regalaste. Hoy me los has puesto a traer. Sí. Pero cada vez que... ¿Qué me dejaste? Cada vez que he ido a ver, me los has regalado, me los has dado bien dedicados y yo me los he leído, eh. Ya lo sé. Los tengo subrayados, anécdotas impresionantes. Y he leído que además estos libros empezaste a escribirlos a raíz de la muerte de Sabicas, ¿no? ¿O qué? Sí, no, después, después de... Porque Sabicas vivía en la calle. Sabicas nació después de... en la misma casa donde nací yo. Pero claro, mucho antes que yo... ¿Pero Sabicas era guitarrista o cantado? No, sí, era guitarrista. Pero es que sus padres, este tenía que haber nacido en Bilbao, pero sus padres eran vendedores ambulantes. Pero los de Bilbao yo sé que no... Y vinieron a Bancruna por San Fermín, sí. Los de Bilbao nacen donde quieren. Y entonces nació en la calle Mañueta, por circunstancias especiales que habían venido sus padres a trabajar, a vender. Eran vendedores ambulantes. Y en la calle Mañueta número 7 nació Sabicas. Bueno, yo entonces, bueno... Aquí está hasta la partida de nacimiento de él, que la conseguí, en uno de estos libros. Aquí hay historias maravillosas de tu vida y luego de la vida de todos los pamponeros. Mira, es que me daba pena que en esta calle pequeña, en la calle Mañueta, había tantos personajes que me daba pena que no se recogieran el esfuerzo de aquellos artesanos que han desaparecido hoy. Esos oficios que han desaparecido. Los aparateros y todo. Todos, bueno, y arregladores de muelles y arregladores de paraguas. Teníamos hasta bombero, teníamos de todo. Hasta un picador. Bombero-tonero, bombero-tonero. Y un picador. Y un picador. ¿Qué solía el picador de toros? El picador de toros, ¿no? Que iba desde la Mañueta vestido de picador hasta la plaza de toros. ¿Montado a caballo? No, no, andando para que le viéramos los vecinos. ¿Ah, sí? Claro. Joder, qué campeón. O sea que, fíjate. Y luego, aparte de eso, tenéis vuestros propios gigantes. Ah, sí, sí. Tenéis una jaula maravillosa. Tenéis un avión y tal, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco. Tito, cuéntanos un poco. Ya sabes tú lo de los gigantes, sí, de mis padres. En 1905. Los hizo mi padre para unos carnavales. Son anchos con cemento y tal, ¿no? No, uf, son unos naifes, pero con cabezas de cemento. ¿Ah, sí? Sí, que por cierto, como son nuestros nuestros, los sacamos cuando tenemos fiesta de la churrería. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿sabes quién los baila? Los de la comparsa de los gigantes de Pamplona. Así es. Mari Ganuza, saludos. Saludos a Mari Ganuza. Y a todos los de la comparsa. Bueno, y luego, aparte de todo eso, Tito, yo creo que te tengo que explicar un poco el tema este del cadenario laboral y tal, que tenéis una churrería. ¿Cuántos días abrís al año? Pues mira, la churrería se abre porque esto te lo imprimen con mucho carácter desde que naces. Se abre exactamente dos días en junio para ir probando todas las materias primas. Luego se abre todo. ¿Qué tal fueron esos dos días en junio? Bien, ¿no? Yo habitualmente, si puedo, no voy, para que sepas. Pero bueno, oye, pero hay recensiones, la leña, ¿no? Ahí es donde se probó toda la harina, se probó el aceite, se va preparando todo para San Fermín. Entonces, ya primer día estaba ya todo preparado. Entonces, estos son los dos días de junio para preparar. Ahora estamos en San Fermín hasta el día 14 y luego todo el verano... ¿San Fermín es cuántos días abrís? ¿Ocho? Ocho días. De siete al catorce. Y luego desde... ¿Horario, horario intensivo, no? Exactamente, de seis a... Creo que hay churros de seis a once de la mañana. Luego el que quiera, pues ya sabes, como está todo vendido, el que quiera que se los haga. Esto es así de claro. Y luego a partir de ahí nos dedicamos a contar el dinero todo el verano. No, pero luego también en octubre, ¿no? No, contamos el dinero y en octubre, cuando se nos acaba, después del veraneo de todas las familias, entonces lo vamos a hacer en octubre. ¿Y qué contáis? ¿Con carretilla lleváis la pasta? No, pues contamos, depende de cada fin de semana, billetes de cien, de cincuenta, de vinte... Y cuando se acaba toda la pasta, pues volvamos a trabajar. Eso es lo que dice mi madre, ¿eh? ¿Cuántos días corréis al año? ¿Correr o cobramos? ¿Currar al año? En la churrería, en la churrería. Exactamente, curramos catorce días al año. Y según dice la macho, tenemos todos casa y coche. Los cinco churros del mundo que trabajan... Algunos tienen dos coches. ¿Dos coches? Algunos dos coches. ¿Pero en plan utilitario o en plan limusina y tal? Depende de lo que dé. Cuando uno me dice, pues toda esa gente, para pagar a toda esa gente, cuando están en el obrador, no sé cuántos están, si 11 o 12 o 13, no sé cuántos, y le digo, para pagar no, cuando se van yendo, pues yo saco el cajón, que coja cada uno lo que necesite. De todas formas, para poder llegar a este cachondo y a toda esta historia, muchos años de trabajo, muchos años de historia, y según tengo entendido, hasta Elías nunca llegó a ver el encierro de San Fermín, ¿no? Mi padre no vio nunca el encierro de San Fermín. Se murió a los 77 años sin ver el encierro de San Fermín, estando a un paso de la calle Estafeta. Y es porque los chicos que le ayudaban, pues se iban a ver el encierro y se quedaban... Porque el problema es los fuegos. Con el fuego de Haya, que para mí es una de las cosas más bonitas de la churrería, el fuego de Haya, porque los alledos de Navarra tienen algo que decir. Bueno, entonces Elías no viene un cara el encierro, pero... Mira, yo sí que quiero decir una cosa muy importante. Y aparte de que para nosotros no es ningún esfuerzo, porque en el fondo vamos encantados, todos a churrería, aunque yo y otros cada uno coge vacaciones en su trabajo. Hay una cosa clarísima. Sin unos chavales que nos ha ido desde hace 25, 30, 40 años, sería imposible. Son chavales que a mí, que no se enfaden mis hermanos, hay veces que creo que les tratan a mis haitás casi mejor que nosotros. Les han ido a buscar, les han llevado, les han traído. Nos han ayudado absolutamente a todo y son como de familia. Y además que ninguno tiene de profesión churrero, porque tienen todos sus buenos trabajos y estos días se nos entregan por completo. Bueno, pues viva la bañeta, ¿no? Exactamente. Con dos cojones. Con dos o con tres, con lo que va a falta. Y en San Fermín somos dos muy chulicos. Vamos a esperar un poquito para que esas pochas se nos vayan arrancando el herborcillo y en unos segundos volvemos, Paulina. ¿Estás a gusto? Yo a gusto estoy, no sé vosotros. ¿Te has puesto...? ¡Nagore! ¿Te has puesto...? Escucha, te has puesto... Ah, no puedo decir. Te has puesto hasta la niña de casada, ¿no? No, el año del anillo que lleve en la boda. Y los pendientes también. Y los pendientes de mi boda. O sea, fijaros si es día especial, para que Paulina se ponga las joyas del día de su boda. Bueno, Paulina, me has dicho que no te queda nada por decir, me has dicho todo ya, ¿no? Yo creo que he dicho todo ya. Pues eso, que he estado muy a gusto y que teníamos un buen recuerdo de ti. Mira, y ahora lo testifico más. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues estoy contento porque, según parece, hago las pochas como tú. Sí, sí, la verdad es que sí. Y en este paso, yo creo que suelo hacer es... Ya sabes que me sé encantar, porque meto la cuchara en la mezcla. Ya sé, ya, ya, sí. ¿Y qué te parece? Hombre, bien. Hay que probar las cosas, ¿no? Hombre, hay que probar las cosas. Y cuando meter el led y todas esas cosas... Algunas veces un poquito sobra. Sí, ¿no? Voy a intentar aplicarme el cuento. No, pero también ya le he visto a Martín dándole vueltas a la ensalada. Hombre, claro. Hombre, claro. Ahora, ¿qué te parece una tía de sal? No me quemaré, ¿verdad? No. El caldico de pochas, ya verás que rico está. Yo tenía un tío que cuando venía a comer y sacábamos la comida caliente decía pero hemos venido aquí a comer, a soplar. Perdón, ¿y yo lo puedo probar? Ah, sí, sí, perdón, perdón. Pero tú no. ¿También quieres probar? Si estás con el guiento, niñigo. A ver si te lo mejor es para el clavo esto. La sopica de pochas. Hombre. La mejor pocha. De sal bien, ¿no? Muy bien, de sal muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como el pasapores no me encaja, vamos a hacer tú con el almendrú. ¿Qué te parece tú con el almendrú? Ah, y esos trapas ya hago también. También, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que a ti no te ha gustado, que es coger, sin quemarnos, o intentar quemarnos lo menos posible. Claro. Y yo no ando pescando ni haciendo historias de estas, ¿no? Soltamos la verdurica y ahora sobre estas pochas. Sí. Que están ya bien cocidas y que para mí lo importante es que la cocción no sea brusca, que no hiervan mucho, porque si no se revientan. Eso es. Y lo bueno es que estén como están estas. Que salgan enteras. Eso es. Que quede grande o entero. Eso es. Lo que hacemos es, pues lo que ha hecho nuestra madre toda la vida, ¿no, Paulina? El pasapurés. Tú pasas la verdura, tú no la pasas, ¿no? Yo he hecho los tomates a trozos y los pimientos también. Lo que pasa es que como me dijiste que no querías cocinar y que cocinara yo, pues cocino. Claro, claro. Para ver si veo más trucos del almendruco. ¿Qué llevan esas patatas en mi ensalada? Que no me quieres decir nunca. Cuéntame un poquito qué llevan las patatas. Lo más normal. Ya te lo voy a decir yo que ya no quiero decir. Cuenta, cuenta, cuenta. Patata Barbies. Patata buena, no me digas de qué marca, me da igual. Barbies. Lleva arenque ahumado. ¡Ay, qué capullos! Pepinillo, huevo duro, zanahoria cocida y a mí me gusta que le ponga bien de cebolla. La cebolla es para que es buenísima. Para la tripulación, la cebolla es fenomenal. ¿Ah, sí? Sí, para todas las cosas cardiovasculares va muy bien. Y eso con aceite rico, sal gorda. Ni magonesa ni historia. Nada. Nada, que eso es lo que nos engorda. Aceitito de oliva, ¿qué más lleva eso? ¿Sal? Sal, aceite, sal y lo que te he dicho. La patata, el arenque ahumado, zanahoria, pepino y huevo duro. Los pepinillos que tenemos dos nietos. Y tú eso es muy picadito. Como ensalada de verano, buenísimo. Como tiempo ensaladilla, sí. Ni nada de nada. Para enseñar un poquito. Nada, nada. Y eso está estupendo, ¿no? Dicen, ¿por qué estás paulina? No sé por qué. ¿Y por qué no has querido hacernos? ¿Te estás con vergüenza? Porque eso lo hace cualquiera. Bueno, entonces la historieta es que a mí me gusta pasar la verdura. Sí, muy bien. Me suele gustar que esté 10 o 15 minutos más sirviendo muy despacito porque se vaya reduciendo. Sí. En el caso de que echemos igual demasiado caldo, me suele gustar quitar el caldo que sobre. Sí, claro. Porque no me gusta que la pocha quede demasiado líquida. Me gusta que tenga esta textura. Así. Así. ¿A ti no te gusta más gorda? No, 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 no. Así. Así. Así, así. Sí, sí. Está bien, ¿no? Está bien. Entonces, una vez que hemos pasado la verdura, lo que os he dicho a los amigos, ¿no? 10 minutos más de cocción muy despacito para que al final la textura sea esta. La pocha entera. Primero tú, no me vaya a quemar ya. Ya empezamos. ¡Oye, qué ricas! Están ricas, ¿eh? Me has fui yo para comer a casa estos robo yo. Por supuesto. A mí me gustan suaves, me gustan así, no me gustan con chorizo, todas estas historias. Te has quedado con ganas de probar. Sí, pero me da miedo quemarme, ¿eh? ¿Qué estás a quemar? Exquisitas. Exquisitas, mantequillas. Ricas, ¿eh? Muy ricas. No le falta ni sal ni nada. Nada, nada. Pero muy ricas porque esas verdosas tienen otro montón. Me gusta la verdina a mí. Si la pocha es verdina, pues está bien, está bien. Porque ahí esa manía tiene que ser blanca y todas estas historias. No, que la verdina está rica. Muy rica. Así que estas son las pochas que hemos hecho en el programa de hoy. Vamos a parar unos segunditos porque nos vamos a refrescar y vamos a terminar el programa de hoy, como Dios manda. Porque habéis venido de la churrilla, la mañueta, la gran delegación, Tito y Paulina. Y hay que despedir este programa como Dios manda. Con fuegos artificiales, kiliquis en la puerta y todo el copón. ¿Qué te parece? Viva San Fermín. Que acabemos bien las fiestas. ¡Viva! Yo no quiero más que eso, que acabemos bien las fiestas. Bueno, Paulina, ya has visto que estamos acompañados por el Santico, ya has visto ahí, ¿no? Ya he visto San Fermín, San Fermínico, el moreno. Que nos proteja el moreno, ¿no? Eso es, sí. Bueno, he estado encantado con vosotros en esto, Paulina. Creo que también vosotros conmigo. Yo me lo he pasado como un enano. Me hubiera gustado que hubiéramos estado aquí tres horas porque hubiéramos desgranado portal a portal las historias maravillosas de vuestra calle. De esa calle fantástica, que a pesar de que tú la has visto en otras épocas bien luminosa, llena de gente ahí con sus tiendicas y oficios y todas estas historias, yo, que soy joven, cada vez que voy a la calle La Mañota, alucino en colores. Me gusta mucho esa calle y sobre todo me gusta la churrería. Tú no me gustas nada, pero la churrería me encanta. ¿Sabes qué me gusta de ti? Te he dado un besico. ¿Qué hemos estado aquí? ¿Por qué eres tú? Porque esto es un 7 de julio, aunque nos llamen casi de la tarde. De Bin Laden, Bin Laden y tal, ¿no? Si un 7 de julio estamos aquí tomándose un tonic contigo es porque eres tú, que lo tengas bien claro. Bueno, pues lo agradezco mucho porque os queremos mucho. Ha quedado bien claro en este programa que tenéis una casta del copón. Y no solamente eso, sino que yo os tengo que agradecer que de las últimas veces que le vi a mi padre feliz, fue comiendo churros en vuestra churrería. Me causó impresión tu padre. Porque a los pocos meses se murió. Sí, murió. Así que eso yo no puedo mirarlo nunca, porque las últimas caras de felicidad que yo le vi a la ITA, fue en vuestra churrería ahí sentado, bebiendo la pachaca, comiéndose unos churricos y a los pocos meses se murió. Así que eso no se puede olvidar nunca. Pues de verdad, y además me acuerdo cómo entró a estar conmigo en el mostrador y decirme, y dígame usted cómo hace esto y cómo calculó usted la medida. Y le digo yo, casi como los caballos de los picadores, con el ojo tapado puedo cortar los churros. Me acuerdo que le dije esa frase a tu padre. Mira tú. De los años que llevo cortando los churros. Bueno, y eso, que estamos encantados, que mañana vienen unos vecinos vuestros, vienen Osiduate, viene Pilar, viene Ojamari, vamos a hacer unas manicas de cerdo también en salsa, que nos va a hacer Pilar unas manicas de cerdo en salsa, porque sabéis que esta semana la dedicamos a vuestras fiestas. Unas fiestas que a pesar de que son de los pamplonicas, yo creo que son fiestas de carácter universal. Porque los sanfermines, cuando uno pisa los sanfermines, quiere volver y quiere volver y quiere volver, porque sois unos auténticos castas en Pamplona. Que sigáis por muchos años haciendo churros, ojalá. Que te veamos muchos años ahí, con tus manguitos puestos, cortando el churro ahí, echándole el azúcar de toda esta historia. Viva sanfermín y sois unos campeones del copón. No tienes copa para brindar, pero te queremos mucho, Paulina. Ya sé que sí. ¿Quieres pedirte? Sí, ¿qué voy a decir? Que he venido muy a gusto, acordarse de nosotros con todo lo que hay para acordarse en estos días. Ya os he dicho desde el principio que estoy emocionada. Saludo a todo Pamplona y les deseo a todos unas grandes fiestas. Por favor, disfrutar todo lo que podáis. Que las fiestas son para eso, para disfrutar y pasarlo bien. Un abrazo a todos. Y un brindis a Gosecho también. Gosecho, ¿cómo me estás ayudando? ¿Cuál es Gosecho? Agurro. 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 Gracias por ver el video.